...solo faltan 40 días para que arranquen las fiestas de San Sebastián de los Reyes... ...en honor al Santísimo Cristo de los Remedios... ...cronómetro que el Ayuntamiento ha puesto en marcha hoy... ...presentando un avance del programa festivo... ...una programación pensada para todos los públicos... ...que busca sobre todo recuperar la esencia de nuestras tradiciones. ...que durante un tiempo habíamos notado que se habían perdido... ...lo queremos recuperar el sentir de las fiestas... ...y vivir las fiestas como antiguamente. La programación taurina incluye siete encierros diurnos y uno nocturno... ...encierros y trasumancias infantiles... ...dos concursos de recortadores... ...la corrida de rejones con figuras de la talla de Lea Vicens... ...y corridas de toros con maestros como Roca Rey y José María Manzanares. Hay un cartel de toreros jóvenes que es el sábado... ...que va a ser un día también muy importante. Además será el año en que Diego García tome la alternativa en su plaza. Y es uno de los platos fuertes de la feria. Una semana taurina en la que destaca también el 29 de agosto, Día de las Peñas. A nivel musical, artistas de primer nivel y de todos los estilos... ...subirán a diversos escenarios entre el 27 de agosto y el 3 de septiembre. Entre ellos Taburete, DJ Nano, Álvaro de Luna, Pastora Soler... ...la Orquesta Panorama, Canta Juegos, Los Rebujitos o un tributo a CDC. Lo que hemos querido dar este año es una apuesta para todos los públicos. Queremos darle que San Sebastián de los Reyes recupere su esencia... ...y su prestigio a nivel nacional. La procesión y los principales actos religiosos serán protagonistas... ...el 28 de agosto, Día del Santísimo Cristo de los Remedios... ...en torno al cual se celebran estas fiestas. Y se recuperará una de las tradiciones más emblemáticas de la ciudad... ...el Baile de las Higueras, que volverá a celebrarse en su espacio original... ...con actuación y con presencia de todas las peñas. Es una era de nuestras prioridades, queríamos darle el sentir a las calles... ...a nuestras personas antiguas, de ese baile que era muy típico... ...la calle de las Higueras, y sobre todo es una tradición... ...que hay que recuperarla. Talleres infantiles, verbenas para los mayores... ...actuaciones de la banda de música de Sanse, charangas y pasacalles... ...actividades deportivas y eventos organizados por las peñas... ...completan este programa festivo, que pronto estará disponible... ...para consultar y descargar en todos los medios municipales.